¿En qué punto tenemos las urgencias y cómo lleva las negociaciones o reuniones con su grupo político en cortes? Con el tema de las urgencias sabe que ha habido un cambio de consellera, o no, lo sabemos todo el mundo. Y estamos, me tienen que contestar. Señor Fernández, contéstele a la señora Ferrer y ya está, y no le pregunte más cosas. Y posiblemente que vamos a tener urgencias este verano. Nosotros no quitamos, como hicieron ustedes. Sumamos. Apuntando. Y usted dijo textualmente, pero visiblemente vamos a tener urgencias este verano. Nosotros no quitamos, nosotros sumamos. ¿Cuándo cree que vamos a poder sumar las urgencias de la cañada a las que ustedes nos restan y suman? Gracias. Le contesto. Va, por favor. Las urgencias en la cañada, la consellería, no lo ve ya. Usted me está pidiendo una cosa, le estoy informando. Las urgencias en la cañada, desde el área de la consellería, no lo ve de sanidad, no lo ve viable. Los mismos datos que le dieron a usted, los mismos que nos han dado a todos. Ahora hablamos. Cada uno tiene sus políticas y cada uno hace las cosas como cree. Usted en su día creyeron conveniente poner las urgencias en la cañada, pues ahora hay otros departamentos que no lo creen conveniente. Gracias. 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 Gracias.